A veces, la estructura de un diente se debilita por una caries importante o los rellenos constantes. En estos casos, es necesario restaurar la corona. Para crear una corona nueva, primero se remueve la caries y a continuación todo relleno colocado anteriormente. Luego se coloca el nuevo material de relleno para reconstruir y sellar el diente de soporte. El diente entonces se prepara y moldea para que se le coloque la corona de restauración. Una vez que el diente está preparado, se toman impresiones para obtener la forma exacta que necesita la corona. Se utiliza una guía de tonalidades para determinar el color de los dientes adyacentes para que la restauración luzca natural en su boca. Luego se coloca una corona temporal en el diente preparado hasta que la corona final esté lista. Mientras, sus impresiones se envían al laboratorio dental donde la corona de restauración final se hace a medida para que tenga la forma y el color ideales para su boca. Se programará una segunda consulta para cuando la corona final esté lista. En esta consulta, se quitará la corona temporal para que se semente la corona de restauración final en su lugar. Su corona protegerá lo que resta del diente y con el cuidado dental adecuado podrá evitar más caries. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!